Tiene ocho hijos y están en la pobreza total. Juntan cartones para poder comer. No tiene útiles para comenzar la escuela. La Argentina que tira del carro. Durísimo, ¿eh? Una pintura, una postal de lo que es nuestro país en la actualidad. Me voy en vivo y en directo para conocer todos los detalles. Está María Luján. Hola, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a todos. Y como vos lo decías, esta es la Argentina que nos duele, lamentablemente. Estamos con una familia aquí en la zona sur del conurbano bonaerense Florencio Varela. Benjamín, el mayor de la familia, fue el que fue pidiendo ayuda. Ayuda porque sus hermanitos no pueden comenzar el colegio. Su mamá no tiene trabajo. Cartonean. Y así va la vida. Y así es la vida que están viviendo ellos. Yo primero voy a hablar con Benja, que es el hacedor de esta nota, quien se preocupó por su mamá. Dijo, no podemos seguir viviendo así. Y Benja está al lado mío. Esteban tiene el retorno para que vos lo puedas saludar. Dale. Hola. ¿Qué tal Benja? Esteban Godoy te saluda. Hola Esteban. ¿Qué tal hermano? Estoy viendo primero dónde viven, ¿no? Obviamente, absolutamente pura carencia, ¿no? Les falta de todo y van para adelante como pueden. Sí, sí. Sí. Así es, yo fui pidiendo ayuda para mis padres. Yo no estoy con mis padres, pero me duele la situación que están viviendo ellos ahora. Y yo fui pidiendo ayuda para ellos. Aparte, mis hermanitos no tienen para comenzar las clases también. Y fui pidiendo ayuda, fue lo que pude concurrir. Claro. Escuchame, espérame un segundito. María Luján, vamos a necesitar hablar con un mayor, ¿no? Porque vos sabés que no podemos hablar con menores, tenemos algunas complicaciones. Ahora le vamos a poner el retorno a Romina. Por favor. Le pasamos el retorno a Romina. Así nos lo ponemos, divino el chico, obviamente. Sí, sí. Vamos a hablar con Romina. Sí, él está viviendo con la abuela. Sí, sí. Y bueno, acá está Romina, te está escuchando Esteban, Romina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Romina? La verdad veo, me duele, me duele y es la Argentina, pero los veo, a ver, llamativamente con una sonrisa. Y bueno. Son optimistas, la pelean. Al mal tiempo, buena cara, dice el dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, contanos qué necesitan. Empecemos por el principio, ¿no? Porque digo, ¿qué necesitan? Todo, pero ¿qué necesitan? Sí, sí. Y todos ya vieron cómo estoy. No tengo silla, no tengo camas, no tengo nada. Nada. Útiles para los chicos. Chicos, no pudieron comenzar las clases, Esteban, porque no tienen útiles. Acá están las hermanitas, los chiquitos, empiezan sala de tres, sala de cinco, ocho años la otra hermanita. Y no pudieron comenzar las clases. Ahora, Romina, sí. Romina, vos cobras asignación universal, cobras algo, tenés algún tipo de asistencia, porque no puede ser. Ocho hijos tenés. No, 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 ocho. ¿Y por qué no cobras? Si es para eso. Porque me sacaron por no presentar libretas, viste que se presentan libretas. ¿Y por qué no las presentaste? Y porque no pude llenar en las salitas. ¿Por qué no las pudiste llenar? ¿Cómo? ¿Por qué no las pudiste presentar? Porque en las salitas me dan vuelta, me dan un turno por mes, qué sé yo, y a mí se me pasó el tiempo, porque te dan un tiempo para presentar eso. Eso, primero que nada, digamos, está el Estado, para que los chicos precisamente vayan al colegio y morfen, está... Debería. Está eso. Debería estar el Estado. Sí, pero ¿qué hacemos con un Estado que te recorta la plata para los comedores? ¿Qué hacemos con un Estado que te dice no le des leche a los chicos? ¿Qué hacemos con un Estado que no le importa si un nene toma la merienda o el desayuno en un jardín? ¿Qué hacemos con ese Estado? Esta postal de la señora que si me está escuchando me compadrejo con ella, es la postal de la Argentina de la indigencia, en la cual vamos a ser los argentinos que vamos a raspar la olla. La pregunta es, ¿qué hacemos con este Estado? ¿Qué hacemos con un presidente que le habla a una tribuna y que hace base en un pueblo y le vende humo a la tribuna sin pensar en si la gente tiene para comer? Sí, bien. Bueno, Romina, primero eso, digamos, en lo que podamos ayudarte, en principio tendés que estar anotada en eso. Después, bueno, obviamente, te falta de todo. Tenés ocho hijos y estás sola. No tenés pareja, los padres. ¿Dónde están los padres de los chicos? No, sí, sí, mi pareja está conmigo. Ah, ¿está con vos? Pero él corta pasto, sale con... Labura. Sí, 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 está. Sale con un carro y corta pasto. Ah, ok, está bien, no lo sabía. Es el único... Por eso, él labura y vos tenés que cuidar, obviamente, los ocho chicos no podés laburar, es imposible. Sí, sí. Me pregunto también, ¿el colegio por qué no interviene? ¿No va a verlos? ¿La cooperadora no puede ofrecerles algún tipo de útil, asistencia también para que vayan a colegios? ¿Esa parece una escuela que los expulsa a los chicos y no los contiene? No, no sé, en la escuela a mí no me dan nada. ¿Nada? Nada, ¿sí? No, de otro lado, no sé, la otra vuelta fui a una iglesia y me dieron un poco de mercadería. Ah, ah. Me avisó a mi hijo también, entonces me fui, que ayudan a la gente, así me dieron mercadería. Sí. Acá una escuadra nomás de mi casa. Escuchame, ¿y qué... Bueno, otra ayuda no, no tengo. ¿Y qué morfan, Romina, qué comen? Y lo que tenemos. Lo que se puede conseguir en el día, lo que él trabaja, lo que... Porque todos los días hay que comprar pañales también para... Claro. Y vos postergás, me imagino, que tu comida... Sí, postergás tu comida para darle comer a los chicos. Y a veces sí, porque no alcanza para todo. No comes. Prefiero que coman ellos y... Claro. Y no, y a veces no, porque no alcanza. Es tremendo. ¿Ustedes tienen un alias para que podamos difundirlo y que la gente pueda colaborar o con cosas que te hacen falta en tu casa? No, la verdad que yo no, no tengo, porque no tengo celular, no tengo nada. No, no sé qué decirte, porque no, yo no tengo celular. Así que no sé. Bien. Ah, ¿lo pasaste? Ah, ¿le pasaste a la producción, Benja? Ah, bueno, ahí pasaron a la producción Esteban un alias para que, bueno, la gente se pueda solidarizar con cosas que necesitan, con útiles escolares, que pueda colaborar también. Vamos a decir una cosa, María Luján, si Romina, vamos a prepararlo y organizarlo bien, por supuesto, para una próxima salida con toda esta información. La verdad que el caso es tremendo y queremos ayudarte. Ya volvemos para allá, dale. 19.06, tengo más información. En último momento, voy de un lado para el otro.